Tu grupo favorito, mami Cupido no te entiendo, alardejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín, no hay ni una flor Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelve mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cupido no entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario, si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cupido Dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Ok, aventura I don't need no love in my life I don't need no love in my life I don't need no love in my life I don't need no love Something flavor Something flavor Aventura Hello? Shhh, solo escucha Son las cinco de la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza y loco voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio, pequeño y nuevo y mozo Y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla No sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia Por eso no hay motivos para yo respetar Lo desamor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión En tu pensamiento Que te hace ser cosas Así funciona el corazón Y en vestido y en mi plexus Pasé por tu colegio Me informan que te fuiste Como un loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba Y eso me preocupaba Para calmar mi ansia Yo te quería llamar Pero no tenía tu número Mi amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó Eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba Y le di una mirada Con un par de palabritas Tu número me dio Del celular llamaba Y tú no contestabas Luego te puse un bíferi Y no había conexión Mi única esperanza Es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hacen ser cosas Que te hacen ser cosas Castigló Y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven, vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado No es amor, no es amor Es una obsesión No, no No es amor, no es amor No, no Es una obsesión No, no No es amor, no es amor Es una obsesión No, no No, no No es amor, no es amor No, no Es una obsesión No, no No, no No es amor, no es amor Go In another one This round Go Dominicans Moripas Hands up Go Go On your feet Everybody Come on No hay pa' nadie Pa' Y me fui con los bachateros Aventura Castilla en España Ella y yo Juntos locos viviendo una aventura castigada por Dios Un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor Somos marido ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida con mi eterno amor La dama perfecta toda una belleza ella es mi inspiración Somos felices ella y yo Ella y yo Amigo ella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión Y aunque tiene dueño yo solo tengo sueño ser su protector Somos su marido ella y yo Oye don lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón No sabes quien es victima en la confusión Oye mi pana lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo lo mande en su corazón Tú no sabes quien es victima en esta confusión Mi esposa y yo Somos felices dos almas matices Sé lo que es el amor Por eso te entiendo Y aunque sea casada no te alejes por temor No, no hagas dos Ay no, no, no Mi amigo ella y yo Teníamos claro que era una locura esta relación Pero la carne nos llamaba y la cama enoja hace una invitación A solo hacer el amor Ay ya te expliqué Donde hay personas que se aman y el amor tiene que vencer Y que el marido entienda que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás su marido no mande en su corazón Tú no sabes quien es victima en esta confusión No seas tan tonto lucha por amor No me aconsegues en tu posición Quizás ese tipo no mande en su corazón Tú no sabes quien es victima en esta confusión Leni Deja que la república se sienta Aventura Eliel Como mi gente de Puerto Rico Amigo pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverla a ver Y aunque todavía no puedo creer Lo que este amargo encuentro me hizo comprender Pues tú también llegaste a ese lugar Donde tantas veces yo la fui a buscar Y aunque no es fácil lo que voy a hacer Admitiré que salí con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer No estoy creyendo Salí con tu mujer Salí con tu mujer Que te perdone Dios yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos y a la misma vez Ya veo que todo era mentira cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico a vacaciones con su amiga me mintió Tú y ella en una cama Allá en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuantos hoteles ensució Tú también los odio a los dos Que yo soy quien más sufro con todo esto Me mata el dolor Una traición Perdió un amigo por la tentación Perdón Adiós Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Es verdad Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay baby Dile que no puedo Y lo atesto Por tener lo que fui mí Y aunque el culpable Si lo dio Si hoy lo considero Un enemigo Lamentando Y que el divide La batalla Por tu amor Recalcale que no Duérame de noche No llorando Que el sexo Entre la compasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría Superó Agregale que hoy Yo me rebelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Por creer que yo Eres el único Que tu amarías Que estúpido Fulano con el premio Y yo el perdedor Lo vi llegar Y no pensé Que importaría Y me empezaba A conquistar Convirtiéndote En mi enemiga Que me robó Ese tesoro De duende Y ahora Convirtú el valor Que no sepaban Los defectos Con pretextos Sin cambio Siento rencor Ay, me diré Que no voy Y lo testo Por tenerte Que fue mío Que el culpable Si venió Que hoy Lo considero Un enemigo Lamentando Y que te vive En la batalla Por tu amor Recargale Que no El amor De noche Y no lo tanto Que el silencio Te demora Con pasión Me falta Madurez Para admitirle Que a tu lado Fue un chiquillo Y sombría Superó Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Por creer Que yo Eres el único Que tu amarías Que estúpido Fue un lado Con el premio Que yo El perdedor Esto es Bananes ¿Quién más? Aventuras Hay un dicho No se sabe Lo que se tiene Hasta que se pierde Te vi llorar Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no acepto Que no aceptan Los defectos Con pretextos Sin cambio Siento rencor Ay baby Dile que no Hoy lo detesto Por creer lo que fui mío Que el culpable He sido yo Que hoy No considero Mi enemigo Lamentando Y perdí De la batalla Por tu amor Recárgale Que no Duerme de noche Imaginando Que el sexo Tenera La compasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría Su perón Agrégale Que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control No es creer Que yo Eres el único Que tu amarías Que estúpido Fulano Con el premio Y yo Eres el único Yo vi llegar Y no pensé Que importaría Y te empezaba A conquistar Convirtiéndote En mi enemiga Que mi robo Es el tesoro De duende Y ahora Con predo el valor Que no se acaban Los defectos Con pretextos En cambio Siento rencor Ay, mi amor Ay, me diré Que hoy No te he sido Por tener Lo que me dijo Que el culpable Siento que Y hoy Lo considero Un enemigo Y lamentando Y perdí De la batalla Por tu amor De la batalla De la batalla Es para admitir Para admitirle Que a tu lado Fue un chiquillo Y sombría Superó Agrégale Que hoy Yo me rebelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Por creer Que yo Ere el único Que tu amarías Que estúpido Fue el aro Con el premio Y yo El perdedor Este es Bananas ¿Quién más? Aventuras 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 Ella y yo Dos locos Viviendo Una aventura Castigada Por Dios Un laberinto Sin salida Donde el miedo Se convierte En amor Somos marido Ella y yo Mi esposa Y yo Igual que ustedes Compartimos en la vida Un eterno amor La dama Perfecta Toda una belleza Ella es mi inspiración Somos felices Ella y yo Ella y yo Amigo Ellillo Solo nos vemos Escondidas Para ahogar Esta prohibida Pasión Y aunque Tiene dueño Yo solo Dejo un sueño Ser su protector Somos su marido Ellillo Oye don Lucha por amor No me aconsegue Ser tu posición Quizás su marido No mande En su corazón No sabes quién es víctima En la confusión Oye mi pana Lucha por amor No me aconsegue Ser tu posición Quizás ese tipo Lo mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima En esta confusión Mi esposa y yo Somos felices Dos almas matices Sé lo que es el amor Por eso te entiendo Y aunque sea casada No te alejes por temor No, no hagas dos Ay no, no, no A solo hacer el amor A solo hacer el amor Ay ya te expliqué Donde hay personas que se aman El amor Tiene que vencer Y que el marido entienda Que perdió su hembra Ahora es tu mujer No pueden ganar los tres Y te repito Lucha por amor No me aconsegue Ser tu posición Quizás su marido No mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima En esta confusión No seas tan tonto Lucha por amor No, no me aconsegue Ser tu posición Quizás ese tipo No mande en su corazón Tú no sabes quién es víctima En esta confusión Leni Deja que la república Se sienta La pintura Eliel Por mi gente de Puerto Rico Amigo pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas De volverla a ver Y aunque todavía No puedo creer Lo que este amargo encuentro Me hizo comprender Pues tú también Llegaste a ese lugar Donde tantas veces Yo la fui a buscar Y aunque no es fácil Lo que voy a hacer Admitiré que salí Con tu mujer Salí con tu mujer ¿Qué? Salí con tu mujer No estoy creyendo Salí con tu mujer No, no Salí con tu mujer Que te perdone Dios Yo no lo voy a hacer Los perdí a los dos Y a la misma vez Ya veo que todo era mentira Cuando ella me decía Que si va pa' Puerto Rico A vacaciones con su amiga Me mintió Tú y ella en una cama Allá en Bayamón Quizás en Isla Verde o Carolina Cuantos hoteles ensució Tú también los odio a los dos Que yo Soy quien más sufro Con todo esto Me mata el dolor Una traición Perdió un amigo Por la tentación Perdón Adiós Adiós So nasty Tu grupo favorito Mami Cupido no te entiendo Alardegas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de tantas violetas Que por ti he regalado En mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón Ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Cupido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado de herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes sir Le gusta mi bachata amiguita No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario Si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores Si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cupido Dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Ok Aventura Ten I don't need No Love In my life I don't need No Love In my life I don't I don't need No Love In my Life I don't need No Love Tu grupo favorito mami Cúpido no te entiendo, alardeas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención Pues dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le he fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cúpido Dile al amor que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Ok, aventura ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Son las cinco en la mañana y yo no he dormido nada Pensando en tu belleza loco voy a parar El insomnio es mi castigo tu amor será mi alivio Y hasta que no seas mia no viviré en paz Yo conocí a tu novio, pequeño y novenoso, y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetar Lo, lo desamor, lo que tú sientes se llama obsesión, una ilusión en tu pensamiento Que te hace hacer cosas, así funciona el corazón Y en mi estudo y en mi plexus pasé por tu colegio, informan que te fuiste como un loco te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba y eso me preocupaba, para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tus números, mi familia ya me lo negó, ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada con un par de palabritas, tu número me dio, del celular llamaba y tú no contestabas Luego te puse un paper y no había conexión, mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio, no me enganques por favor Mi amor, no es amor, no es amor, escúchame por favor Lo que tú sientes se llama obsesión, una ilusión Estoy perdiendo el control en tu pensamiento Que te hacen hacer cosas, así funciona el corazón Y si es cita pa'l psiquiatra, a ver si me ayudaba, pues ya no tengo amigos, por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte, para intentar besarte, será posible que mi obsesión no pueda morir Y quizás pienses que soy tonto, privón y también loco, pero es que en el amor soy muy original Me enamoro como otros, conquisto a mi modo, amar es mi talento, te voy a enamorar Disculpa si te ofendo, pero es que soy honesto, con lujo de detalles se escucha mi versión Pura crema y chocolate, juntarte y devorarte, llevarte a otro mundo en tu mente corazón Ven, vive una aventura, hagamos mil locuras, voy a hacerte caricias que no se han inventado Déjame encontrar Es amor, es amor Es una obsesión Es amor, es amor Es una obsesión Es amor, es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Es una obsesión No es amor, no es amor Hay un dicho No se sabe lo que se tiene Hasta que se pierde Es verdad Te vi llorar Viviste la monotonía Y te escuchaba hablar Pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapan los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay baby Dile que no voy Y lo atesto Para tener lo que fue mí Que el culpa me siguió Que hoy no considero enemigo Lamentando y perdí De la batalla por tu amor Recalcale que no Duérame de noche Imaginando que el sexo No era compasión Me falta valentía Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría superó Agrégale que hoy Yo me revelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Por creer Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fue largo Con el premio Y yo era el vendedor De la batalla por tu amor Que me robó Que me robó ese tesoro De duende Y ahora comprendo el valor Que no se tapen los defectos Con pretextos En cambio siento rencor Ay, baby Dile que no Y no te es Por creer Que fue mío Que algún padre Sigo yo Que hoy Lo consideré Un enemigo Y lamentando Que el fin De la batalla Por tu amor Recalcale que no Duérame de noche Imaginando que mi sexo Te demora Con pasión Me falta madurez Para admitirle Que a tu lado Fui un chiquillo Y sombría Superó Agrégale que hoy Yo me rebelo Envidioso Egoísta Impulsivo Sin control Por creer Que yo era el único Que tú amarías Que estúpido Fulano Con el premio Y yo el vendedor Esas bananas Jugamos Aventura